El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apostado hoy por fomentar la lectura y ha puesto en valor el incremento de los índices de lectura en la víspera del Día Internacional de las Bibliotecas, ya que ha destacado que, pese al parón durante la pandemia, el año pasado las bibliotecas provinciales de Andalucía alcanzaron el millón de visitas, una cifra que está previsto que este año se supere. Moreno, que ha participado en el acto de colocación de los primeros fondos bibliográficos de una nueva biblioteca en Córdoba, ha manifestado que el libro es una de las mejores medicinas que ha inventado el ser humano, por lo que ha subrayado que espera que esta biblioteca y todas las de Andalucía y también las particulares de cada casa fomenten tanto la lectura como la escritura porque, al final, un escritor no es otra cosa que un lector que toma la palabra y que mantiene viva la larga conversación del ser humano consigo mismo a través de los siglos. El presidente de la Junta ha dicho que el fomento de la lectura permitirá que sigamos desarrollando medicinas para el alma, el corazón y el pensamiento de una sociedad que queremos libre, igual y próspera. Para terminar, ha instado a todos a leer y hacer de todas las bibliotecas de Andalucía un punto de encuentro para quienes aspiran a ser mejores en un mundo mejor.